Hola, mi nombre es Chayrin Sánchez y hoy te voy a dar una reseña sobre el hinduismo. Ante todo aclaro que respeto, honro todo lo que tiene que ver con su gente, su religión y es un tema súper interesante. Este trabajo es para mi materia de historia de la licenciatura de relaciones públicas. Así que con mucho respeto nuevamente me voy a dirigir a este súper tema. ¡Gracias! Hinduismo. Cuando los arios llegaron al fértil valle del río Indo, el nombre sánscrito como llamaban este río era Sindú, que significaba simplemente río. Luego llegaron los invasores persas, quienes incapaces de pronunciar ese nombre, lo nombraron hindú y posteriormente los griegos Indo. Y se dice que de allí viene la palabra hindú e hinduismo. El hinduismo es la religión más antigua de la India que ha sobrevivido. Cuenta con más de 900 millones de seguidores y se dice que es la tercera religión más grande del mundo. Nació en torno a los 2000 años más o menos antes de Cristo, de una civilización en la India llamada Vaharvidas. Para la época existían muchas religiones. Se dice que muchos hindúes prefieren llamar a su religión Sanatadharma, que significa verdad eterna. No es fácil definirlo, ya que va más allá de una filosofía o religión. Es todo un estilo de vida, que culturalmente se ha ido enriqueciendo conforme se van desarrollando sus sociedades. A medida de su desarrollo fueron naciendo muchas enseñanzas. En el hinduismo cabe una multitud de doctrinas, cultos y sectas. varias veces opuestas según la rama o zona geográfica. Es una religión tolerante y abierta. Da cabida a todo. En el hinduismo hay quienes creen que todo tipo de demonios existe. Hay quienes creen en un único Dios. Y quienes creen en multitud de ellos. Hay quienes creen que no se debe matar ni una mosca. Y quienes practican sacrificios sangrientos y sectas que asesinan en nombre de la religión. Vale la dicha aclarar que la palabra hindú. Hoy en día se refiere a las personas que practican la religión o a la misma religión como tal. No se debe confundir con indio, que es el habitante de la India y no de la religión necesariamente hindú. En los Vedas están el Sanatana Dharma, que es lo que hoy conocemos como hinduismo. De hecho, en los textos sagrados no se menciona la palabra hinduismo, sino Sanatana Dharma, que significa ocupación eterna del ser humano. Se denomina Veda a los cuatro textos más antiguos de la literatura india. En los Vedas se mencionan los tipos de dharmas o deberes prescritos para las diferentes clases sociales hindú. El Dharma no sólo se limitó al hinduismo, sino que forma parte de las enseñanzas de otras creencias nacidas de éste, como el budismo, el jainismo y el psiquismo. En los Vedas se habla de los cuatro preceptos básicos del hinduismo, que son el Dharma, la práctica religiosa, el Artha, desarrollo económico, el Kama, complacer los sentidos, y el Motsa, liberación. De todos, el Dharma y el Motsa son considerados los más importantes, porque sin Dharma no se puede obtener Motsa, que es la liberación del alma, de los repetidos nacimientos y muertes, la reencarnación. Se dice que más que una religión es una forma de vida. Una de las creencias principales es el Karma, la ley de causa y efecto, y en la reencarnación del alma. Ellos dicen que no es una religión politeísta. Según las escrituras Vedas, Dios es sólo uno y posee la capacidad de expandirse en innumerables avatares, avatares o encarnaciones, monoteísmo polifórmico. Existen cuatro Sampradayas, que son escuelas filosóficas. Están las Vaisnava, que son los devotos de Vishnu, Shaivas, que son los devotos de Shiva, Shattas, los devotos de Shanti, y los Smarta, que adoran las cinco formas diferentes de la divinidad que creen que Dios no tiene forma alguna. Es importante acotar que la mayoría de las divinidades están acompañadas por su Shanti, o energía femenina. Las divinidades principales son el Brahma, es la divinidad encargada de la creación. Forma parte de la Trimurti, o Triada Hindu, junto a Vishnu y Shiva. Tiene cuatro cabezas y cuatro brazos. Sus cuatro caras representan a los cuatro Vedas, y las cuatro manos, las cuatro direcciones cardinales. También es conocido como Pitamaha, o el gran abuelo, debido a que es el creador del universo. Brahma también rige la modalidad de la pasión. Su consorte principal es Sarasvati, la diosa del conocimiento. Vishnu, es la divinidad encargada del mantenimiento de la creación. Material, supervisa la modalidad de la bondad, o Sudvaguna. Su consorte es Laksmi, conocida como Sriberi. A sus encarnaciones se les llama avatar. La palabra avatar significa aquel que desciende. En los Vedas se dice que Vishnu se puede manifestar de ilimitadas formas. Tiene más de diez reencarnaciones, conocidas como desavatares. Algunas son Vamana, el pequeño Brahmana, el Brahmana guerrero, Rama, Krishna, Buda, que predicó la no violencia, Kalki, entre otros. Los más populares son Rama y Krishna, quienes tienen mayores templos consagrados. Shiva es el encargado del mundo material. Se dice que al final de la Kali Yuga, Shiva bailará la danza de la destrucción y el mundo entero caerá para ser nuevamente creado. Este se encarga del trama, Guna, la modalidad de la ignorancia. Su consorte es Pavarti, o Uma, que significa la impenetrable. Estas tres divinidades forman parte de la triada del hinduismo. Se debe nombrar también a Ganesha, quizás la divinidad más conocida por su cuerpo humano y cabeza de elefante. Este es el señor de los comienzos, quien quita los obstáculos de la vida. Y se invoca al inicio de cualquier ceremonia, como bodas, viajes, inauguraciones de casa o de negocios. Veda significa conocimiento. Los Vedas son libros sagrados y hay dos tipos de Veda. Los Isruti, que son recibidos de forma oral, y las Isriti, que son reveladas en el corazón de las almas puras. Fueron escritos en sánscritos, una de las lenguas más antiguas del mundo. Se divide en cuatro sesiones, Rit, Atarva, Yajur y Sama. Estos contienen himnos, reglas de rituales y códigos de conducta. También están los Upanishads, una colección de 108 textos. Los Puranas, que significa Antiguo, y son historias de los hinduistas. Los Itiasas, son grandes epopeyas del hinduismo. Y el Dharma Shastra, escritura que tiene las reglas, regulaciones y códigos éticos del hinduismo. Tenemos los lugares de peregrinación. Son conocidos como dharmas, donde está la divinidad. También se conocen como los Tirta. El peregrinaje es conocido como Tirta Yatra. En la India hay miles de lugares sagrados. El fin de visitar un templo o lugar sagrado es buscar la perfección de la espiritualidad, purificarse de los pecados de esta y otras vidas. Se considera que todos los ríos son sagrados, y los más grandes son el Ganges, Yamura, Godovari, Sindhu, entre otros. Bañarse en un río libera los pecados y purifica el alma. Los lugares de culto, también conocidos como Mandir o templo, son para fomentar el pensamiento y las artes religiosas. Los hindúes tienen varias festividades, unas más serias que otras. Por ejemplo, al llegar la primavera se lanzan en las calles polvos de colores con mucho respeto, pero con mucha alegría. Y otras más serias cuando rinden culto a una deidad, transportándola de un templo a otro. Son vegetarianos, ya que creen en la reencarnación de las almas, algunos con extrema regla de no comer nada de origen animal, mientras que otros más flexibles toman la leche de la vaca. La vaca es sagrada en la India, no se toca, es un animal muy respetado, puede transitar tranquilamente de un lado a otro, a pesar de que hayan personas carecidas de hambre. Gracias, gracias, gracias por toda tu atención. Te habló Chairín Sánchez y nuevamente con mucho respeto me referí a este tema del hinduismo. Gracias.